Fíjate hermano, como es el paso, que esta de moda el carcerolazo Fíjate hermano, como es el paso, que esta de moda el carcerolazo Te voy a explicar, ey, te voy a explicar, ey, como se debe protestar En Colombia mucha gente se encuentra cansada ya, de los paros que el gobierno se demora en arreglar Todo este año se ha ido solo en paro nada más, y el gobierno siempre espera que el caos sea total Para dar las soluciones que si sirvan de verdad Paro, 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 paro nacional, es el negocio de moda pa'l que quiera ganar más Fíjate hermano, como es el paso, que esta de moda el carcerolazo Fíjate hermano, como es el paso, que esta de moda el carcerolazo Te voy a explicar, ey, te voy a explicar, ey, como se debe protestar El problema es que en Colombia se volvió costumbre ya, que con un paro se arreglan cualesquier necesidad Ya mucha gente no piensa en cómo va a progresar, porque saben que cerrando una vía nacional El gobierno finalmente se tiene que arrodillar Paro, 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 paro nacional, es el negocio de moda pa'l que quiera ganar más Paro, 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 paro